Muy buenas a todos, seguimos en Assassin's Creed Valhalla y esta vez vamos a ver otra de las visiones de mundio que voy investigando por el camino no podía grabar porque estaba subiendo un día y medio el vídeo principal, el primero de todos así que bueno, pues dije, voy a investigar nos encontramos en esa zona, ¿vale? a la zona de la izquierda del todo de donde la montaña que estamos investigando no dijéramos lo más cercano a nuestra zona base y bueno, nos encontramos a un tipejo en el cual nos dice que bueno, escucharle ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh yeah! ¡Un brujo loco! ¡Vamos a por un brujo! El rey Harald, ¿eh? Otro conocido Muy bien, pues vayamos por él Bueno, pues nos encontramos en la montaña en esa zona exactamente, ¿vale? y vamos a ir hacia el frente porque vamos a ir a buscar bueno, andaba haciendo mis cosillas y probando a ver cómo se mataba a un lobo o a un zorro lo que viene será patadas y no es rentable se tarda mucho Bueno, pues buscando al brujo que está como una especie de esplanadita que hay un poquito más adelante donde estábamos entre medias pues un poquito más adelante ¿Vale? De hecho justo enfrente ¿Vale? Ya lo vamos a tener vamos a llegar y vamos a tener una conversación con él y vas a ver el desenlace que tengo que tomar una decisión muy rápida y os explico cuál es y por qué Ahí está el brujo es la casa con su caballito Tengo la vida al máxima no hay problema Bien Vamos a hablar con él ¿Eres tú el brujo que ha maldecido estas tierras? Estas tierras estaban malditas mucho antes de llegar yo Malditas por la ignorancia que asola todo Midgard Entonces no utilizas tu magia contra esta tierra y sus gentes Trato de usar mi saber para ayudar al resto Solo soy una amenaza para los que temen lo que no conocen que no son pocos Hay un cazador que cree que envenenaste a su hermana Solo intentaba ayudarla Preparé un remedio que habría consumido su enfermedad pero él decidió bañarla en sangre de cerdo O sea que en la final no hizo nada Si alguien tiene alguna culpa son él y ese atajo de ignorantes Él mató a su hermana No lo escuches Y justo aparece por aquí que me quedé flipada como diciendo ¿Cómo? ¿Qué? No sé ni dónde estaba Me quemé con la antorcha de la estupefacción que tenía Y dije Vamos a localizarles Y una vez que lo localicé dije Vale, tenemos a un guerrero y a un brujo Y parece que el brujo está pillando Así que decidí coger el arco y mirar su vida Y dije A ver Realmente el brujo nos ha dicho que no hizo nada ¿No? Que fue él Así que decido cargarme al guerrero Más que nada por si nos daba un loot bastante importante Y bueno No os voy a mentir Luego intenté cargarme al brujo ¿Vale? Pero no puedes Una vez que te cargas a uno No te puedes cargar al otro Así que nos llevamos 40 de plata Y básicamente al brujo intenté matarle después No pude ¿Vale? Esta es la resolución que pasó En fin Vayamos con otra misión de mundo Bueno Después de cargarme a un par de lobos y un par de osos que estaban luchando entre ellos Ahí estamos El último Qué importante será con este juego Así a priori A lo que acabo de empezar Le da bastante chicha para cazar animales ¿Eh? Bueno pues He cazado dos osos y dos lobos Como el que no quiere la cosa ¿Vale? ¿Y por qué estamos aquí? Porque Bueno de hecho poco se habla de que cuando has cogido el loot del oso me ha curado entero Bueno pues básicamente tenemos otra misión de mundo aquí al lado Lo que no recuerdo ahora si esto estaba ya en la otra isla o no Ahora seguramente enseñe el mapa por algún lado Pero bueno vamos a hablar con este hombrecillo con Ernel ¿Vale? Ernel es bueno que no lo cuente ¿Qué pasa Ernel? ¿Majo? ¿Un escaldo? Un poquito amanecer ¿Eh? Un poco que le que Ojo Tradiciones Eres un palillito sin pelo con un flequillo de aquella manera Muerte, muerte Vaya 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 Uh Quiere el carrito Un gran guerrero Tú también lo sabes No hay razón para negarlo Podría ayudarte a hallar el honor cazando algún animal Algo acorde con tus aptitudes Sí, puede funcionar Podría añadir algunos detalles nada exagerado Los escaldos lo hacen constantemente Ahora si eres un escaldo No te muevas de aquí No te lo voy a repetir Vamos a buscar a ver qué podemos cazarle para él Bueno, un poquito más a la izquierda de donde estábamos con él me encuentro a una manada de lobos en la cual dije bueno, pues me imagino que un buen lobito ¿Vale? Nos localiza vienen a por nosotros el primero siempre me lo suelo comer esta vez lo esquivo ¡Ay! Pero me da el segundo vaya por Dios Bueno, a ver empezamos a hacer lo que yo llamo el rodeo ¿Vale? Que es básicamente rodearles y los lobos son fáciles de matar ¿Vale? No son muy complicados De hecho, una vez que les tuneas le podemos hacer el ataque ese que es que te los cargas de una y si guardas un poco de distancia esas flechas que están cayendo son del compañero ¿Vale? Del otro que supuestamente nos quiera del séptimo hijo del séptimo hijo de la séptima familia ¿Vale? De Ernel creo que se llamaba Y bueno, dije pues con esto bastará, ¿No? nos hemos cargado a los osos aquí había el loot del otro lobo he dicho a los osos no a los lobos perdón y ya está me he cargado también previamente un oso pero no le gustaba lo del oso y dije a que no vale y ha habido un pequeño frame que justo si sigues el camino se habían visto dos osos ¿Vale? De hecho arriba del todo hay dos osos y dije bueno, pues si tres lobos no es lo suficiente vamos a por los osos y dije ¡Uh! Hay dos osos pero ¿Qué somos nosotros? Pues dos osos y dije ¿Y si le pego en la pata? Soy un poco manco pero quererme al final le doy en la pata De hecho me jodo como una ardillita por si acaso ¿Sabéis? Una vez que se despista un poco ¿Conseguiré darle en la pata o no? ¿Qué decís? A ver ¿Qué va? Vamos Cabeza Escamucho Buenísima Me ve y le enchufo Ahí intenté darle en la pata aunque no lo parezca pero fallé Como esquivo ¿Eh? Poco se habla como esquivo Ahora sí le quita en la pata ¿Veis que le quita como toda la estamina o parecido? Y aquí prácticamente aprovecho hacerle focus y que no se pueda mover Y... Ya está O sea Hachazo limpio me lo llevo Cuerito Piel de oso polar Perfecto El otro oso nos detecta A su vez le damos ahí un flechazo Van dos Esquivamos a tiempo Poco se habla de que viene esquivo últimamente desde que me cambié la tecla Es una cosa espectacular Esto No hay nada como poner las teclas como uno quiere Las cosas Impresionante Vale Nos lo cargamos fácil Ahí le pegamos en la patita Como me gusta en la patita para hacerle esto Es que los finish game estos son espectaculares son brutales me encantan Y bueno dije ¿Le gustarán los dos osos al mequetrece este? Porque mira que No vale con que ganarse una manada de lobos en solo Quiere dos osos Venga pues Dos osos crack ¿Te valen los osos o no te valen los osos? No le valen los osos Bueno y después de buscar y buscar y buscar y matar bichos no conseguí darle nada que le gustase en ese momento Así que me fui No os preocupéis porque en otro momento descubriré que es lo que necesita ese hombre que os lo traeré De todas maneras os voy a enseñar una cosa espectacular Ahora se pueden meter runas en las armas Y básicamente cuando las modificas y las amplias uno o dos niveles te dejan meter un hueco en una de las armas Una runa de las armas Y hay runas de todo tipo pero estas runas se encuentran con cofres expandidos por todo el mapa Bueno pues estamos en unas montañas cerca de esa zona en la cual voy a encontrar un tesoro que está justo ahí Una vez que me acerco como un buen ninja un buen trepador de la pradera haciendo nuestro parcursillo de montañerismo Pues básicamente me piño ahí me caigo pero me sujeto el suficiente para encontrar una bolsita de recursos Vemos que aquí estuvo alguien Saqueamos el cofre y nos encontramos yo creo que una de las runas más importantes Runa de la combustión que lo que nos va a hacer es darle más dos de fuego al arma o daño de fuego ¿no? ¿La vemos? Por favor muéstranosla Sí, bueno un poquito de luz ¿vale? Porque veía que era muy oscuro y dije voy a poner un poquito de luz Ya Venga ahora por favor al inventario Gracias Bien Nos venimos al inventario y como veis tengo bastantes runas ya os iré diciendo donde las consigo Runa menor de la combustión que es una runa de arma que da más dos de daño por fuego y luego un montón de cosas varias que estuve looteando Así que espero que os haya gustado lo dejamos hoy por aquí y en el próximo vídeo veremos donde están unos libros de talentos muy importantes que son las actitudes que veis arriba del todo a la izquierda y vamos a ver donde encontramos muchas más runas os iré diciendo los sitios Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más Adiós Chao Chao